En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal de mieles en tu aliento Escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas Y vos me muero No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte A Dios le pido olvidarte Esclavo y amor del universo A Dios le pido olvidarte A Dios le pido olvidarte Y a Dios le pido olvidarte Demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y a Dios le pido olvidarte Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Llego tu luz Y disipo en la sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor No quiero verte llorar No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes Que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Pobre de ti Tienes pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postreer Como postreer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Te di en la vida En tu pelo En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De mieles Y en tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo Lo que anhelé Y Yo por eso Me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De mieles Y en tu aliento Escucho ya Tu voz Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Me muero Tengo luz Tengo luz Tengo luz Tengo luz Tú Eres todo Lo que anhelé Y Yo por eso Me enamoré Siento Campanitas Campanitas Muy adentro Del corazón En tu boca Hay un panal De mieles En tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé No sé Olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Que influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amor Del universo De noche cuando me acuesto A Dios A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Que influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amor Del universo Quisiera abrir lentamente Mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Viven cerrados Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue Tu presencia en mi hastío Que tibias fueron Tus manos Tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipó la sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor No quiero verte llorar No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Pobre de ti ¡Cada! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti De parte mía Subtítulos en jóата ¡Felgú! En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por tus ojos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos me muero. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos. Y a mi sangre vuelve loca, no sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo hacen que me sienta esclavo y amo del universo. De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte. De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte. De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte. Que influencia tienen tus labios que cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte. Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Pobre de ti Pobre de ti ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Sin ninguna condición Habrá reproches Habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Yo siempre fui lo que soy En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Yo al amanecer despierto, tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo en la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Y sin ver que estoy aquí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más entre tu luz Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más entre tu vida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero ¡Suscríbete al canal! Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos Me muero